El mundo gira ya más lento, eso es de perder el tiempo Más vale que busques tu sendero, aunque no abra el templo Sigue tu camino, no te detengas, y no te frenes más El talento que tienes y creces, nadie puede juzgar Todavía recuerdo aquel tiempo, donde los días era de escribir Encender aquello, poner un beat, soltarlo todo, grabar y tener siempre algo que decir Un saludo pa' los MCs que en esto se aferran, que siempre le meten duro No se detienen ni la frena, mis vuelas, algo me enseña de respeto a quien respeta Porque un hate sigue siendo un hate aunque les duela El mundo gira ya más lento, eso es de perder el tiempo Más vale que busques tu sendero, aunque no abra el templo Sigue tu camino, no te detengas, y no te frenes más El talento que tienes y creces, nadie puede juzgar El mundo gira ya más lento, eso es de perder el tiempo Más vale que busques tu sendero, aunque no abra el templo Sigue tu camino, no te detengas, y no te frenes más El talento que tienes y creces, nadie puede juzgar Más vale que busques tu sendero, en el centro del limbo Tenemos un poco de blanco, pero está mirando bien en el color El color, el color, el color, el color Gracias.